y hola amigos qué tal cómo están espero que bien en este vídeo le vengo a enseñar cómo instalar mini word 0.39.5 para android muchas personas tienen problemas de almacenamiento o sino problemas de errores en la play store y por eso no puede instalar mini word la nueva actualización o tiene diferentes problemas en su celular bueno una suscriptora me dijo que no podía instalar mini word la nueva actualización así que pues yo hice un vídeo de cómo instalar mini word 0.39.5 que es la última versión que hay en ese momento la más reciente y les voy a enseñar un método de cómo instalarlo ya que es muy fácil sólo instalamos un archivo y lo instalamos y ya bueno a continuación les voy a enseñar este vídeo va a ser un poco corto y todo eso porque no es tan difícil de instalar mini word bueno y como mira pues funciona perfectamente entonces vamos para allá bueno amigos para la instalación de mini word 0.39.5 necesitamos un archivo donde viene los datos y el ápica del juego bueno todo va a estar abajo del vídeo bueno pues lo van a descargar pesa aproximadamente 200 megas es lo mínimo que puede hacer porque ya está en un archivo site entonces lo van a descargar y también van a utilizar un explorador de archivos el que le guste a usted si quiere utilizar es phil explorer como yo entonces le recomiendo utilizarlo sin internet porque tiene algunos errores que no me gusta eso pero no encuentro otra pica mejor entonces van a estar el archivo que va a estar abajo del vídeo y vamos a entrar al fil explorer o la aplicada que ustedes quieren bueno entramos a internal internal storage que es aquí y buscamos la carpeta llamada de estardas o dolo at es esta carpeta en esta carpeta va a aparecer un archivo llamado mini word 0.30 39.5 que es la última actualización vamos a seleccionarlo después vamos a los tres puntos le damos donde dice extraer a y le damos ok se está descomprimiendo el archivo entonces esperamos un momento y listo ahora lo que vamos a hacer es entrar a la carpeta que se ha descomprimido entonces es esta carpeta llamada mini word 0.39.5 entramos y va a aparecer el apk y los datos del juego lo que vamos a hacer es primero es instalar el juego le damos instalar y le damos instalar como yo lo tengo instalado pues no lo voy a hacer pero ustedes van a instalar el apk no vayan a abrir el apk porque la verdad es que falta los datos entonces cuando instalamos el juego vamos a salir y vamos a entrar acá otra de nuevo y le vamos a seleccionar la carpeta llamada con punto play mini le damos las seleccionamos vamos a los tres puntos y le damos mover a en esta parte vamos a la carpeta llama android o bebé y le damos ok como yo ahora yo ya la tengo entonces me aparece esto le damos aplicar a todos esos y suscribir y listo de esta forma ya instalamos mini word entonces ya lo tenemos listo para utilizarlo y de esa forma pues lo podemos hacer y como mira vamos a buscarlo por acá y aquí está entonces ahora entramos y listo voy a funcionar a la perfección espero que les guste y eso fue todo por este vídeo adiós chao chao